En noticias de la región a través de una convocatoria relámpago que se realizó con varios empresarios del municipio de Palmira, la Alcaldía inició una acción que busca que con la colaboración de todos los actores implicados en la situación, se acate la Ley 1801 Nuevo Código de Policía, que prohíbe fijar carteles y avisos en paredes y muros buscando embellecer la ciudad y evitando que se genere contaminación visual para los habitantes. Al respecto, el secretario de Gobierno del municipio de Palmira, Fabio Mejía, indicó Estamos tratando de que los empresarios y promotores artísticos utilicen otro tipo de métodos para promocionar sus eventos y actividades para evitar la instalación de carteles y demás. A los comerciantes también se les ha socializado esa estrategia que pretende que de manera conjunta todos aportemos para hacer de Palmira una ciudad limpia y agradable. Por otro lado, el sector empresarial del municipio de Palmira, especialmente los lugares donde se realizan eventos de toda índole, creen que la iniciativa debe cumplirse, ya que entre todos de esta forma se logrará construir una ciudad libre de contaminación visual y así logrando embellecer a la Villa de las Palmas.